¡Hola, Usúa! ¿Qué tal, Lorenzo? ¡Buenos días! Bueno, ¿cómo estamos? Mucho jaleo, ¿no? Mucho jaleo. Es que con vosotros es un no parar esto, ya lo sabes. Con nosotros, contigo misma, con todo tu mundo... Con todos los mundos posibles. Muy bien, muy bien. Pues hoy, si te parece bien, podemos reflexionar un poquito, pensar en voz alta sobre temas de formación online. ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto, sí. Y más acorde en los días, imposible. O sea que sí, vamos para adelante. Vale, pues bueno, como bien sabes, aquí, desde que entraste tú aquí a colaborar en este PINIVAC, no ha parado el tema de los cursos online. Es una cosa que nos hemos planteado desde hace más de siete años y, bueno, y que ahora coincide que tanto el tema del teletrabajo como el tema de la formación online, pues parece que van mal para arriba, ¿no? Sí, parece que van para arriba, pero bueno, ya hablaremos, ¿no? Que no es algo tan novedoso, ¿no? Como nos pudiéramos imaginar. Efectivamente. ¿De dónde crees tú que viene todo esto? ¿Cómo empieza? Uy, madre mía. No lo sé. Yo en los primeros cursos que recuerdo, bueno, estaba todavía en la escuela, ¿no? Y ya se empezaban a poder hacer cosas online, ¿no? Sobre todo, pues en aquella época con AutoCAD, con, o sea, vinculados a la arquitectura en concreto, pues eso, me venía a la cabeza, pues como aprender truquillos de AutoCAD, hacer el curso básico de AutoCAD, yo. Me venían esos cursos a la mente, ¿no? O sea, de esto ya estamos hablando, pues eso, 15, casi 20 años. 15 años fijo. Y ahí es un poco cuando también empieza el tema de los MOOCs, ¿no? Esto de que varias universidades, sobre todo americanas, empiezan a soltar un montón de información gratis, ¿no? Efectivamente. Y además, bueno, Harvard, el MIT, o sea, son universidades muy potentes, que eso sí, o sea, eran cursos, son cursos muy interesantes que puedes hacerlos, ¿no? Imagínate, está aquí en Zuruguay y de repente estás haciendo un curso del MIT, ¿no? Y, bueno, y así es el caso que si en el momento en que tú quieres un certificado, ¿no? Por aquello de la titulitis, de estas exigencias, ya es cuando tienes que pagarlo. Pero lo que es la formación en sí, lo que es la información, o sea, está abierta para todos. Sí, a mí esto es algo que siempre me flipaba al principio, ¿no? De, ostras, si esta gente te está dando todo esto gratis, ¿qué te dará cuando le pagues por hacer algún curso de lo que sea, ¿no? Y esta idea como que siempre ahí nos ha acompañado. Pues sí, la verdad es que, bueno, para empezar el título, que un certificado del Harvard, pues es, bueno, pues como que pesa más, aunque luego vemos que tampoco es la realidad en muchos casos, ¿no? Y no nos vamos a meter aquí con nadie, pero bueno. Pero por otro lado, sí, claro, sin duda, o sea, habrá un plus, ¿no? Habrá un plus en el momento en que tú estás pagando, tiene que haber algo más, ¿no? Que la información en sí, sí. De todas formas, por lo menos también en mi caso ha sido como decir, vale, no me importa pagar, pero que me encuentro gratis, ¿no? Y yo creo que llevo como, pues igual, 10 años viendo vídeos de YouTube de manera sistemática y constante todos los días. En ese sentido, yo rápidamente me puse como mi franja de formación y dije, bueno, todos los días, media hora, una hora de lecturas. Al principio eran más blogs. Cada vez muchos bloggers pasaron al formato YouTube. Para mí es bastante digerible el formato YouTube. A veces también podcast, ¿no? Pero sobre todo, pues, ha quedado a mucha gente de YouTube y ha sido una formación brutal, sobre todo en mundos de emprendimiento, ventas, productividad, marketing, identidad digital. Y desde luego que para mí era como mucho tiempo invertido buscando los detalles. Porque al final ves a mucha gente hablando de cosas muy de marketing, muy frías. Y decir, ¿cómo puedo coger cositas de aquí para llevarlas a nuestro terreno, no? Eso sí que ha sido bastante laborioso, pero bueno, ahora mismo estamos contentos de... Esa traducción, ¿no? Del mundo marketingiano, ¿no? Digamos, a la arquitectura, ¿no? A cómo aprovecharlo en nuestra profesión. Sí, incluso los cursos. Cuando tú has ido viendo cómo hemos ido haciendo los cursos, ¿no? Pues también como intentar llevarlo a una parte como más humana, más cercana, menos fría, ¿no? Claro, claro. Sí, como nosotros entendemos la formación, ¿no? Que es como siempre desde la comunidad, ¿no? Desde, bueno, desde las personas, ¿no? Desde el profesor encima del escalón y el alumnado, ¿no? Sí, mucho más horizontal. Sí, la autoformación o el autoaprendizaje, ¿no? Y sobre todo en nuestra carrera, en nuestro mundo, ¿no? Allá también por el 2012 con la famosa crisis, anterior crisis a esta. Pues obviamente muchos de nosotros lo que tuvimos fue tiempo, ¿no? Y había que aprovecharlo de esta manera. Entonces había que aprovechar para en el momento en que pudiéramos salir de aquello, estar más formados todavía, estar como más vestidos de arriba a abajo. Y, bueno, con más opciones, ¿no? De diversificar o de llegar a un punto o a otro. En cualquier caso, igual, lo que vemos es como que la educación expandida en muchos aspectos, más allá de la arquitectura, ha sido algo habitual y es normal, requiere mucho más gente mejora. Pero en el mundo de la arquitectura, como que igual no lo vemos tan claro o no de una manera tan potente, ¿no? Incluso cuando hace 10 años nacen blogs como Santi de Molina, ¿no? Con múltiples estrategias de arquitectura. O José Pariña, que le entrevistábamos también hace 10 años. Y José Pariña, que ya era un señor mayor, ¿no? Él decía, joder, pues si es que yo con mi blog ya estoy llegando a muchísima más gente que con toda la tropa de libros que he escrito, no sé cuántos años iba a ir escribiendo libros el hombre. Entonces ya él tenía tan claro que lo que pasaba en las aulas, lo que él quería era soltarlo en ese formato de blog. Y además, me acuerdo que decía una cosa que era muy interesante. Por sus clases pasaban muchísimos doctorandos y la gente se le dice, se me iba por Europa, se me iba por muchos sitios. Y era mi forma, de repente, de poder estar conectado con todos ellos. De hecho, luego muchos de ellos terminaron publicando en ese blog artículos buenísimos, que es como una especie de biblia de, si quieres saber más de un urbanismo, con una mirada diferente, ¿no? O Santi de Molina, que estos pequeños textos tan delicados que va compartiendo, ¿no? Que siempre salen como en ese feedback, con esa ida y vuelta, con la propia escuela de arquitectura, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, a mí me parece como fascinante y casi que me sorprende que no haya más dentro de la arquitectura profesores y escuelas como que vayan sacando más temas de estos, ¿no? Sí, más desde la docencia, desde la pasión, ¿no? Por intercambiar, ¿no? Ya no solo de exponer, sino lo que dices, el concepto blog, ¿no? En el que directamente puede haber un feedback, ¿no? A partir de comentarios extralargos que hemos ido leyendo también en el vuestro, también en Estefany Barno, ¿no? En aquellos comienzos desde hace ya 11 años, ¿no? Crítica de arquitectura, clásicos de arquitectura, pues ahí se empezaba, ¿no? Muy tímidamente, ¿no? Sacando algunos artículos y, bueno, yo recuerdo que había verdaderos, verdaderas, auténticas respuestas, ¿no? Que eran como, bueno, casi propios artículos, ¿no? Algunas de esas. Hoy en día es verdad que la inmediatez y la rapidez que nos exige la sociedad, ¿no? Parece que nos lleva a darle un me gusta o compartirlo como mucho. Ya no le dedicamos ese esfuerzo o ese tiempo a reflexionar, a responder, que tampoco hace falta yo publico hoy un artículo y tú mañana me contestas. O sea, puedes pensártelo un tiempo, estar ahí dándole vueltas, ¿no? Y luego contestar. Y eso es donde verdaderamente se produce esa transformación, ¿no? De romper la puerta, o sea, la pared de las aulas al exterior, ¿no? Esa verdadera educación expandida. Entonces, es una pena que hoy en día el ajetreo y este timing horroroso que llevamos al día, que afortunadamente ahora y quizás estamos aprendiendo un poquito más a volver a ese sosiego, es una pena, ¿no? Que no lo tengamos. Pues sí, sí. Incluso yo creo que también hay mucho que hacer desde las propias escuelas de arquitectura, ¿no? Que tengan ellos su propia identidad digital, su propia estrategia de comunicación, de cómo llegar a los alumnos de una manera diferente. Claro. Hace como unos meses ya contactamos con una escuela de arquitectura, con la Francisco de Vitoria, y ya hemos empezado a hacer acciones con ellos, hemos creado un blog, estamos moviendo cositas y, bueno, no es fácil, pero en este caso, gracias a la buenísima voluntad de su director y sus profesores, pues ya vamos arrancando con cosas que es lento, porque no es algo sencillo, pero que a medio plazo, a largo plazo, nosotros estamos seguros que a esta escuela le va a dar un resultado buenísimo y hay un montón de escuelas más que pueden hacerlo exactamente igual, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, y luego, pues, un poco hilándolo con el tema este de los comentarios, en realidad, pues, estas universidades que se lanzan, ¿no?, a querer llegar a más personas con su contenido, luego es un tema de formato, o sea, se puede hacer un canal de YouTube, se puede hacer, bueno, o miles de nuevas historias que están surgiendo ahora, ¿no?, o también, bueno, lo que hablabas antes también, vía podcast o más cercanas, pero lo importante es eso, ¿no?, es esa actitud de querer traspasar, traspasar la puerta de las aulas, ¿no? Sí, y tener claro que al final esto es una hibridación, o sea, ahora sería ridículo que, porque, por ejemplo, a nosotros nos vaya muy bien con el tema de formación online, ahora sacamos la bandera y digamos, ¿no?, la formación online es lo mejor, todo por aquí, ¿no? Eso es ridículo. Esto es una opción que es muy buena y, si se hace bien, muy válida, pero la opción buena seguramente es la hibridación, el complementar una con la otra, porque al final es cierto que en las aulas de las escuelas de arquitectura siempre va a haber un roce, siempre va a haber una mirada de un profesor, siempre va a haber un contacto entre los alumnos, que eso es realmente difícil de conseguir en la red, ¿no? Hay muchas ventajas de la formación online, directamente desde no perder tiempo en desplazamientos, desde mucha más flexibilidad, ¿vale? Pero vamos a ver todo una mirada transversal, yo creo que por ahí han de ir los tiros. Efectivamente, sí, lo del contacto que dices es, bueno, es muy importante y eso que nosotros lo intentamos por otros medios, ¿no?, intentamos pues aprovechar esas pequeñas herramientas que tenemos a mano, como pues desde un simple grupo de Facebook, ¿no?, o bueno, la propia comunidad dentro de la plataforma online, que mediante interacción, mediante vídeos, diarios, tal, no sé qué, se consigue ya un poquito más esa cercanía, ¿no?, que no es una plataforma aséptica, ¿no?, en la que tú vas contestando o vas leyendo. No, no, ahí se ve que hay personas detrás, ¿no?, y que a diario te están contestando a mensajes que tú dejas taller. O sea, hay un dinamismo que traspasa también esa frontera de lo digital, ¿no? Entonces, bueno, sí que la humanidad es importantísima, o sea, el sentirse acompañado realmente, ¿no?, el compañero o compañera del taller, ¿no?, el profesor ahí, la profesora. Pero, bueno, sí que hay fórmulas con las que también se puede paliar un poquito esa, bueno, esa falta, ¿no? Sí, bueno, de hecho, también en ese sentido, nosotros mismos en la escuela online, ¿no?, que ya vamos sacando bastantes cosas, pues tenemos desde cosas pequeñitas, como un mini curso de productividad, o un curso de teletrabajo, o uno de ventas que vamos a sacar ahora, que digamos que van casi solas, la gente se apunta y tiene la información, y no hay interacción muy concreta, pero ya son un poquito, una escala un poco mayor, que ya es el curso de productividad, que son 21 días, muy intensos, el curso de identidad digital, que son 10 días a tope, pues ahí, claro, ahí ya creamos un grupo de Facebook, que es ese grupo de Facebook, bueno, tú lo has estado viendo ahora. Sí. Eso arde, o sea, arde en interacción, precisamente, ¿no? Sí, sí, y de ahí salen, además, luego sinergias, ¿no?, y les ves luego comentando por aquí y por allá, y quién sabe, ¿no?, a dónde les puede llegar a unos y a otros, ¿no? La importancia de tener un espacio donde socializar y de conocerse y de saber un poquito más allá de uno y de otro, ¿no?, donde cuando el alumno o el alumnado se van encontrando y se van conociendo, eso es brutal, sí. Además que se nota, ¿no?, a lo largo de todo el curso se va notando cómo va ingrechendo, ¿no?, esa relación, esa relación con la gente. Bueno, sí, de hecho, a nosotros, yo creo que es casi lo que más nos interesa, porque al final llevamos 11 años en la red y no me quedaría con el contenido, no me quedaría con nada concreto, como hemos hecho, pero sí con la interacción, las personas que hemos conocido, las silencias que se han producido, ¿no? Bueno, es intentar que en esta escuela online nuestra, en estos cursos, en ese pequeño espacio de tiempo, pues, bueno, que se produzca algo parecido y desde ahí nosotros estar como facilitadores, ¿no? Intentar quitarnos de esa figura de yo doy las clases, digo cómo se tiene que hacer todo, tú siga mis consejos, que te va a ir muy bien, ¿no? Evidentemente tenemos clases y compartimos lo que nosotros sabemos, pero siempre desde la prudencia decir, bueno, esto es lo que hemos aprendido, es lo que nos ha servido a nosotros, creemos que te puede ser interesante a ti, pero ahora vamos a ver cómo esto puede ser una facilitación o catapultar al alumno y abrirle mil puertas, porque al final esto, productividad, identidad digital, marketing es tan inmenso que en tan pocos días sería demasiado pretencioso pensar más allá de esto. Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos contentos de cómo va la escuela y también, sobre todo, de que ya no es una escuela solo de Stepinibar, es decir, hasta ahora todos los cursos son nuestros, vienen más cursos nuestros, de hecho, ahora estamos justo grabando uno sobre webs y blogs para arquitectos, o sea, un curso como más concentrado, pero la buena noticia es que antes del verano llevamos a tener a tres o cuatro profesores fuera de Stepinibar, Bueno, fuera no, cerquita de Stepinibar, porque todos son amigos y amigas. Todos son de ese grupo, de la gran familia. Claro, son de esas sinergias que hemos dicho que hemos ido haciendo a la rodilla y dicen, no, es que me da igual que este sepa mucho más que tú, igual no, pero es que me da igual, tú sabes lo suficiente, sí, estás en nuestro círculo, sí, te conocemos, tenemos confianza, se ha generado esa confianza, sí, pues venga, seguro que va a salir algo buenísimo. ¿Eres buen o buena comunicadora? Que sí, o sea, sí, sí. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues ya tenemos ahí varios cursos que pronto anunciaremos y que creemos que pueden gustar muchísimo y siempre está con esta idea de complementar la formación del arquitecto, porque al final, claro, es cierto que estamos ahí cinco o seis años en la escuela, súper formados a nivel técnico en todas las escalas, desde el diseño hasta el urbanismo y no sé qué, pero aún así hay un montón de asignaturas o de complementos que en el día a día sales fuera y dices, ahí va, en los clientes, ahí va, el día a día de la estudiación de arquitectura, ahí va, la identidad digital, ahí va, que me tengo que hacer una web, ahí va, que en la escuela o por lo que sea no da tiempo o no interesa explicarlo y que nosotros, bueno, creemos que en esta escuela podemos complementar muy bien esa formación y esto va directamente ligado al por qué o al para qué existe este penibardo, que nosotros hay que ayudar a nuestros compañeros arquitectas y arquitectas en este campo que está menos trillado, que es en la perifería de la arquitectura, ¿no? Entonces creemos que la escuela ya está funcionando muy bien, los cursos, bueno, hace no mucho, se apuntaban 20 o 30 personas a los cursos y ahora están apuntando que tenemos ahora y más de 60, sí, 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 estamos doblando en nada y los cursos son mucho más frecuentes, bueno, esto va muy bien, que tenemos muchísimas ganas de seguir aumentándolo, la intensidad y que, bueno, que no sabemos dónde estaremos dentro de un año o dentro de tres, pero que ya estamos poniendo unos cimientos para levantar esta escuela con mucha fuerza. Sí, a mí me gustaría remarcar también a lo que, aquello que referenciabas al principio de todos los días, ¿no? Todas las lecciones que tú te leías, ¿no? Te mirabas en vídeos, en blogs, en toda esa reflexión de que sí, todo el contenido está, obviamente, está en la red, todo lo que queramos podemos ir encontrándolo, pero es un poco juntándolo con esa reflexión de la falta de tiempo, ¿no? La curación esa que dicen tanto, ¿no? Curación de contenido, la selección de un contenido cuesta muchísimo realizar, ¿no? Y hace falta muchas veces vivirlo y sufrirlo en tus propias carnes para decir, no, perdona, o sea, no busques un vídeo cualquiera, te voy a mandar yo uno, ¿no? Te voy a mandar yo uno que es que va a donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces, esa es la verdadera magia de estos cursos, ¿no? Que es contenido súper directo, es verdad, que es contenido que metemos como a una olla, ¿no? Que está ahí dando vueltas con los alumnos, ¿no? Un montón de información que empieza a ebullir, empiezan en ebullición y tú estás ahí con la cuchara como diciendo, seguid, 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 que os vais a alimentar, pero bien. Y lo que conseguimos es esa especie de locura, ¿no? Entre la gente en plan, pero bueno, yo ahora de repente, ¿qué hago pensando en esto? No sé qué, y darle la vuelta un poco a su propia realidad, ¿no? Y ver las cosas de otra manera. Eso también me parece súper importante, ¿no? O sea, facilitarles esa información concreta que les va a hacer reflexionar, ya no decirles, bueno, lo que se dice siempre, no darles el pescado, sino darles la caña para aprender a pescar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver totalmente con esa forma de facilitar, ¿no? De, pues eso, de las periferías, de no dos y dos son cuatro, sino, oye, vamos a reflexionar, porque yo creo que además todo esto es clave para transmitir pasión, o sea, porque en las escuelas hay muchos profesores que transmiten pasión, o sea, a mí me vienen ya bastantes nombres a la cabeza, pero bueno, como en todos los sitios hay otras personas que se dedican a dar su contenido y ya está, ¿no? Entonces, y el alumnado, las alumnas, los alumnos nos sentimos como tengo que entregar esto para mañana, la semana que viene entrega, ta, 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 y se te olvida, se te olvida subir a la biblioteca y leer y mirar y sentir, ¿no? Arquitectura, y es que arquitectura es, hay que sentirla, si no, ¿qué hacemos aquí? No sé, me ha salido ahí una reflexión un poco mística, pero bueno. Por ahí van los tiros y luego también ya por cerrar, como por un lado, el, como predicar con el ejemplo de que nosotros insistimos mucho que cada uno tiene que estar en sus fortalezas personales, ¿no? Si yo ahora me pondría a construir una escuela online o saber de WordPress y tal, yo me volvería loco, sin embargo, eso para mí es que es como súper sencillo, ella lo hace con naturalidad, ¿no? y a mí ponerme aquí y explicar las cosas, grabar vídeos y tal, pues también me sale fácil y luego aparte decir, vale, lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Que dos, podemos llegar lejos, pero en el momento que nos rodeamos de gente como tú y empezamos a crear sinergias, realmente, el impacto que tenemos como escuela de arquitectura, como blog, como Stephenie Barrow en general, de repente se multiplica de una manera brutal. Entonces, esto que decimos a la gente, ostia, intenta ir por aquí, nosotros ya lo estamos practicando, ¿no? Y lo vemos con tanta claridad y cuando cada uno está en su sitio y nos rodeamos de gente que además de tener esos lazos afectivos, son gente que dice, ahí va, se complementan muy bien entre ellos y pum, y vamos todos como en la misma dirección remando, teniéndolo tan claro y dices, va, por aquí sí, por aquí sí que podemos delegar, podemos sistematizar, podemos automatizar procesos, ahí va y de repente esta escuela online tiene un sentido porque no es algo del mundo físico que adaptas al mundo online, no, es algo que ya nace con el ADN 2.0. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí entre una cosa y otra pues seguiremos avanzando. Seguro que sí, bueno, el giro brutal que se ha dado este año, bueno, a la vista está, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Tanto en, bueno, ya me paso un poco al tema blog, pero el blog que ha recibido, o sea, estamos en números como nunca y bueno, lo que decíamos antes en los cursos también, o sea, que algo, algo bueno se está tejiendo, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que la formación online en nuestro caso es una, es una fortaleza de muchos de los que estamos colaborando con vosotros también y entre todos yo creo que se pueden hacer cosas buenas y como adelantas ya, ¿no? Con esos, con esos futuros, profes que nos vienen ahora para verano, buah, esto no hay quien lo pare. Bueno, dentro de un año volveré pues a reflexionar sobre lo mismo. Y a ver qué decimos. Y vemos si realmente no lo ha parado nadie o decimos, joder, qué desastre, bueno, bueno, lo iremos viendo. Prueba de error, eso es. Un placer, Usúa. Igualmente, Lorenzo. Seguiremos compartiendo podcast más adelante y ya tenemos mucha información en podcast también con los arquicafés, con muchas reflexiones del día a día del mundo de la arquitectura, del día a día de los arquitectos y, bueno, si estás viendo también este vídeo, porque esto va en podcast, va en vídeo en YouTube, va en el post del blog, va por todos los sitios, pues nada, que si no te has suscrito ya estás tardando en suscribirte, darle a la campanita, dejar unos comentarios, compartirlo con todos tus amigos y tus amigas si ves que esto tiene algún sentido y te ha servido para algo y, nada, en este piribarno, por YouTube y por todos los sitios, seguiremos comentando cositas interesantes. ¡Chao, chao! ¡Chao!